Si no me lo hago, me lo hundo Y llegó la masa musical, la banda gorda Vamos a hacer una gran fiesta en el patio de la casa Inviten a los vecinos y a toditas las muchachas Llámenla con el mundo, sí señor Yo quiero un traguito, que este vacilo, despa' amanecer Ya bailan a todo el mundo, sí señor Llámenla con el mundo, que este vacilo, despa' amanecer Que maten una gallina y que prendan el fogón Que traigan cerveza y vino y dos cajitas de ron Ya bailan a todo el mundo, sí señor Yo quiero un traguito, que este vacilo, despa' amanecer Ay, yo quiero beber, ya bailan a todo el mundo, despa' amanecer Llámenla con el mundo, despa' amanecer Inviten a los vecinos, a todas y a las muchachas Esta noche vamos a hacer una sopa de gallina Y vamos a cerrar la calle y vamos todos a bailar Porque esta fiesta se hizo pa' gozar y vacinar Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar Y el que se quede sentado, muerto debe estar Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar Y el que se quede sentado, muerto debe estar Yo me doy mi pote rojo para olvidar la pena Y me voy para la fiesta a bailar con mi norena Ay, 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 a mí sí me gusta estar, a mí me gusta beber A mí me gusta bailar, con el suel para gozar Bailo, bebo, gozo, chupo, bebo mucho Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar Y el que se quede sentado, muerto debe estar Ay, 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 a mí sí me gusta estar, a mí me gusta beber A mí me gusta gozar Oye, y pa' la fiesta, patata Pero claro que sí, mi compadre Va Loya Nina, va Sonia, va Loli y yo sí, ve Que es otra placa, joven y gorda Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar El que se quede sentado, muerto debe estar Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar Y el que se quede sentado, muerto debe estar Y es por eso que yo Bailo, bebo, gozo, chupo, chupo Yo me doy mi putero, para olvidar la pena Y me voy para la fiesta, a bailar con mi morena Ay, 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 a mí sí me gusta estar A mí me gusta beber, a mí me gusta bailar Esto es para gozar Bailo, bebo, gozo, chupo, bebo, chupo Esta fiesta es pa' beber, esta fiesta es pa' gozar Y el que se quede sentado, muerto debe estar Ay, 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 a mí sí me gusta estar A mí me gusta beber, a mí me gusta gozar Música Y si usted quiere gozar en Navidad Me va a hacer doble sueldo Pero con la banda ¡Borda! Música